En información de la Ciudad de México, alrededor de 350 personas en el aeropuerto de la Ciudad de México pues estuvieron ahí afuera de las instalaciones de mexicana de aviación, pues provocaron caos esta mañana en el aeropuerto internacional, ya se lo decía. Primero bloquearon el acceso principal y realizaron un mitin en el interior de la terminal aérea. Exigían pago de pensiones y liquidaciones. La protesta ocasionó contratiempos a decenas de pasajeros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.